Cuando hay prejuicio, es imposible reeducar. O sea, hoy hay gente que está prejuiciada que Jehová reprenda al diablo y junto con él a todos los que en las redes sociales se levantan con mensajes de odio a crear prejuicios en contra de hombres y mujeres de Dios. Porque lo que ellos no saben es que están siendo un problema para el reino de los cielos y están siendo la mano derecha del infierno. ¿Cómo? Prejuiciando. Usted puede tener un criterio de un ministro, pero no puede hacerlo público. Usted puede tener un criterio ministerial. Bueno, yo, Karen es mi hermana en Cristo, pero yo tengo contra ella que ella tiene el pelo rubio y yo no. Bueno, ese es tu prejuicio. No te gusta el pelo rubio, pero también por su vena corre la sangre de Cristo. Pero entonces la iglesia se encargó de crear prejuicio. El que se pinta el pelo, el que se afeita las piernas, el que se saca las cejas, el que habla en lengua, aquellos que son unos... ¡Ey! El prejuicio es la causa número uno de la división en la iglesia. Y por eso la gente se mueve de iglesia, pero nunca abraza paternidad. Porque es imposible ser cubierto cuando hay prejuicios contra el manto que te va a cubrir. Es imposible que alguien te cubra cuando tú tienes prejuicios contra esa cobertura. Es imposible que usted reciba de un manto si usted está prejuiciado con ese manto. Le voy a contar algo, dígame quiénes no pudieron sacarle a Cristo un milagro. Los escribe los fariseos. El único que aplicó ahí fue Jairo y era uno de los principales de la sinagoga y porque su hija se le murió. El resto estaba tan prejuiciado que lo llevó a la cruz. Y se ponían a hablar tan mal de Cristo que hicieron que el pueblo lo crucificara. Hay de aquel ministro que prejuicia a sus ovejas y las conduce a ser la causa de crucificación de ministros de Dios. Yo no tengo que sembrar en ti el odio contra otro ministro. Yo tengo que enseñarte a respetar cada manto por muy diferente que sea. Yo tengo que enseñarte a entender que Dios en su multiforme gracia usa hasta las mulas. Que Dios en su multiforme gracia va a usar a gente que ni tú ni yo entendemos. Que cada manto tiene algo en particular especial. Que somos parte del cuerpo de Cristo. ¡Gracias!